Desde los cuatro puntos cardinales Trayendo las ovejas perdidas de la Casa de Israel Premicias Ministries Presenta Esta es Premicias Ministries Con la pastora Selmalí Descartes ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Premicias Ministries Bendiciones y Shalom Te habla la pastora Selmalí Descartes Desde acá, desde Premicias Ministries Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente Bendiciones A continuación, otra enseñanza de Premicias Ministries A continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!